No pertenezco al mundo donde vives Lo sé y eso me causa gran tristeza Tú vives incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Prendido a una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su monto Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Tendido a una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Aguanta corazón no seas cobarde Si te tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quieras que de irla y de llevar Tú sufres no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quieras que de irla y de llevar Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar No he venido a pedirte perdón Ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Y es que le ando cantando a otra ingrata Y borracho no supe ni a cual Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Y él se va pero luego regresa Y me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta Que ganas tengo de verte Si vieras que triste estoy Me sigue la mala suerte Porque al perderte Porque al perderte perdí tu amor Aquí tengo tu retrato Aquel que me diste a mí Al verlo tan solo un rato Más y más lloro por ti ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátame de una vez Bien sabes que sin tus besos Mi vida no puede ser Castillame sin tu amor Si crees tener razón Si crees tener razón Pero no castigues tanto A mi pobre corazón ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátame de una vez Bien sabes que sin tus besos Bien sabes que sin tus besos Mi vida no puede ser Castillame sin tu amor Si crees tener razón Pero no castigues tanto A mi pobre corazón A mi pobre corazón Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Que cadena Que cadena tan hermosa Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Unidos como cadena la vida, corazón con corazón, unidos como cadena, el labón por el labo. Necesito verte otra vez alma mía, porque poco a poco me estoy acabando, yo quise alejarme y por siempre olvidarte, pero con la ausencia más te sigo amando. Necesito ver otra vez tus ojitos, besarte la boca y tomarte en mis brazos, y quedar dormido de amor satisfecho, y así en tu regazo borrar mis fracasos. Quiero que regresen las noches aquellas, cuando me miraras con amor profundo, cuando te estrellaste llorando decías, que tan solo mía serías en el mundo. Pero si no quieres volver alma mía, volveré al sendero de los olvidados, y junto con medios que me mate el vino, y por cualquier parte quedar sepultado. Quiero que regresen las noches aquellas, cuando me mirabas con amor profundo, cuando te entregaste llorando decías, que tan solo mía serías en el mundo. Vete con el hombre que te da dinero, perlas y brillantes, casa y carro nuevo, para que me quieres si no valgo nada, si conmigo vives durmiendo en el suelo. Vete con el hombre que te baña de oro, aunque no te quiera como yo te quiero. Vete con el hombre que te compra todo, lo que se te antoja y a nada me importa, pero no te olvides que yo fui el primero, que te dio la mano y que te abrió la puerta. Cuando casi loca te estaban volviendo, yo te di mi vida pa' no verte muerta. Vete con el hombre que te da pura riqueza, porque yo pura pobreza, es lo que te puedo dar. Ojalá que un día con el dinero de ese hombre, compres toda la ternura, con todo y felicidad. Vete con el hombre que te compra todo, lo que se te antoja y a nada me importa. Pero no te olvides que yo fui el primero, que te dio la mano y que te abrió la puerta. Cuando casi loca te estaba volviendo, yo te di mi vida pa' no verte muerta. Vete con el hombre que te da pura riqueza, porque yo pura pobreza, es lo que te puedo dar. Ojalá que un día con el dinero de ese hombre, compres toda la ternura, con todo y felicidad. Eres feliz, eres feliz, eres feliz, yo te pregunto por qué te sigo buscando. Eres feliz, eres feliz, eres feliz, aunque seas de otro yo te debes seguir amando. A todas horas, donde quiera pienso en ti, cuando te sueño soy el hombre más feliz. Pero despierto nada más para llorar, porque eres mi otro y cada día te quiero más. Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Porque he nacido para derramar el llanto. Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Eres mi todo y me estás martirizando. Pobre de mí Pobre de mí ¿Cuál fue el pecado que en tu vida cometí? ¿Cuál fue la causa que te separó de mí? Si tu recuerdo hasta mi tumba he de llevar Y aunque seas de otro yo jamás te había olvidado Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Me dejaste solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas gentes como tú Si has pensado que he caído en la tristeza Te aseguro que me voy a levantar Y con solo sacudirme la cabeza De mi mente yo te tengo que borrar Con el tiempo las heridas van sanando Y la mía se muy bien se curará Porque todo en este mundo va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Cuando sepas que ya tengo otro cariño No me busques porque muy tarde será No te vuelvas a cruzar por mi camino Mejor deja nuestras vidas como están Con el tiempo las heridas van sanando Y la mía se muy bien se curará Y la mía se muy bien se curará Porque todo en este mundo va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar El carro ya se paró Ya está cayendo la tarde Y yo presiento teniente Que va a sudar pa' llevarme Mira rojo no le busques Te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre Y a donde iba el contrabando Ya me arrancaron las plantas Y me amarraron las manos Y con tantas calentadas Mi nombre se me ha olvidado Mas como voy a escaparme Te voy a inventar un cuento Seiscientos mil centenarios Seiscientos mil centenarios Y era el robo de Sarmiento Se los llevó al Santo Niño Y así ayudó al movimiento Te escapaste de Chicago Y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte Que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas Pero nada han comprobado Ni siquiera traen mi nombre De plano andan despistado Ya deberían de saberlo Somos casos diferentes Yo soy hombre natural Y a ti te hicieron teniente Ya puede usar su pistola Ya logré soltar mis manos Ahora que estamos parejos Lo noto que está temblando Baile, dice al comandante Que ya me fui pa' Durango En el retén de La Loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Pablino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un mudo La B7 es la consigna De agentes y de soldados Y ese león ya crió melena Van a tener que matarlo No mal no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Portuguita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito nos regaló Le mandaron dos agentes Que le pidieron dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era camuco Lo tomaron prisioneros Junto con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la Y Era la última cita Ahí los acribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi vista Usted me echó por delante Ay lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal Ahora corren las amispas Mis armas no las entrego Para quedar en el cerro Yo no me pío de esa gente Que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del Valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de escena El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Quería lo mando y amar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacer esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Entre hierba, polvo y plomo Vivió siempre desde niño Tenía fama de bandido Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó calando El río bravo, mentado Y así llevó a aquel encargo Los compradores del polvo En el condado de Hidalgo Ya lo estaban esperando Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con hierba y cajas de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día Que droga no le daría Eso es para un pencerebro Música Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Y ahora por eso me muero Música Ya no hubo tiempo de nada Sacó su pistola a escuadra Y le disparó a su padre Música Pero se guardó una bala Que solo se disparara En presencia de su madre Música El viento lo balanceaba Música Música Ay que recuerdos tan negro Música Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo Música 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 Yo apenas tenía diez años Música 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 El perro tenía un marazo Lo supe por sus aullidos Música Pero arrastraba a una escuela Música Música Y era de los asesinos Música 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 Señor pues le pertenece Tal vez ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Música Música Por los que lo busco yo Música 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 Después de todas las leyes Música No van a poder salvarlo Música Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo Música 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 Lo voy a dejar colgado Música 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 En el paso del coyote Música 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 Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Música 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 Tal vez no vuelva a mirarlos Música 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 Este caso sucedió Música 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 A un juez de letras colgo Música 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 Yo lo vi viajaba solo Música 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 En verdad un hombre sin suerte Música Música Yo sé bien que hay gente mala Música 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 El chamaco de diez años, quiso salir a avisarle, lo atribillaron a tiros, como si fuera un maleante. Cuando llegó a Cartagena, fue a mirar al comandante, mi nombre es Román Iriarte, supe que ayer fue a buscarme. Hace usted, señor Iriarte, ¿en qué podemos servirle? Usted ya no sirve a nadie, porque ahorita va a morirse. Le dio dieciocho balazos, y así le arrancó la vida, luego mató tres agentes, al entrar en Barranquilla. Y a Román también murió, su pistola enmudeció, pero murió muy insurriente, y a su familia vengo. Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar. La pena que me aniquila, muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero llevar esta pena, es todo lo que me queda, de lo hermoso de tu amor. Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor. La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear. Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar. No pude lograr su amor, y gozo con el dolor, que me sirvan más tequila. La recuerdo con delirio, y me río del martirio, al no poder conseguirla. La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear. Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar. Que vienes a hacer, que vienes a hacer. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has vencido. No puedo creer, no puedo creer. No eres como ayer, no eres como ayer, y que mal aspecto da un trono caído. Todo te lo di, todo te lo di, fuiste mi querer, fuiste mi querer. Y hoy no quiero ser, ni tu amor, ni tu amigo. Hoy sería otra cosa, si hubieras oído. Cuando te rogaba, cuando te imploraba, quédate conmigo. Hoy sería otra cosa, si hubieras venido. Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma, me sangró tu olvido. ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Desgraciadamente no tengo que darte. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres mi perdón? ¿Quieres mi perdón? ¿Quieres mi perdón? Pero ya no encuentro, ni que perdonarte. Todo te lo di, todo te lo di. Fuiste mi querer, fuiste mi querer. Y hoy no quiero ser, ni tu amor, ni tu amigo. Hoy sería otra cosa, si hubieras oído. Cuando te rogaba, cuando te imploraba, quédate conmigo. Hoy sería otra cosa, si hubieras venido. Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma, me sangró tu olvido. Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida. Y quieres todo a lo ligero, y amor ligero, pronto se olvida. Tú sabes bien que soy casado, y nunca te dije mentiras. Y si hasta hoy me has esperado, ¿por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías. Tú me llevas este amor a lo ligero, y amor ligero, pronto se olvida. Si tú me esperas yo te espero, mi muñequita consentida. Comprenderás que hoy no puedo, pero ahí será, cuando Dios diga. Y si el destino nos castiga, tú vivirás en mi recuerdo. Y aunque casado yo te quiero, pero no puedo, novidita mía. No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías. Tú me llevas este amor a lo ligero, y yo no puedo, novidita mía. Cariño, ¿dónde estarás? ¿Dónde estás que no te encuentro, que no te siento juntito a mí? Cariño, ¿dónde estarás? Si supieras cuánto sufro, no más de acordarme que ya te perdí. Si tú quisieras volver, ya verías que en el mundo tú me perteneces, y yo soy de ti. Porque sé que tú me quieres, porque sabes que soy tuyo, o más que tu orgullo te aleja de mí. Cariño, ya te perdí. Yo sé bien que con el tiempo, vas a encontrarte un nuevo amor. Y entonces tú lo verás, que tendrás que recordarme, porque al fin me llevas en tu corazón. Si tú quisieras volver, ya verías que en el mundo tú me perteneces, y yo soy de ti. Porque sé que tú me quieres, porque sabes que soy tuyo, o más que tu orgullo te aleja de mí. Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirarla. Cielo, porque me la escondes, entre relámpagos y aguas, si ando por ella en la humo ves, y a ti no te importa nada. Cielo, bollería de estrellas, que nuestro suelo iluminas, por no perder a quien quiero. Le ando contando mentiras, bajándole las estrellas, sabiendo que no son mías. Cielo, tú que estás tan alto, y estás más cerquita de nuestro Señor. Ruegale a Dios, que el alma ves, muy lejos se vaya, lloviendo dolor. Pa' que la reina de mi alma, escoja una estrella, con más resplandor. Cielo, bollería de estrellas, que nuestro suelo ilumina. Por no perder a quien quiero, le ando contando mentiras. Cielo, bollería de estrellas, bajándole las estrellas, sabiendo que no son mías. Cielo, tú que estás tan alto, y estás más cerquita de nuestro Señor. Ruegale a Dios, que el alma ves, muy lejos se vaya, lloviendo dolor. Pa' que la reina de mi alma, escoja una estrella, con más resplandor. Me puse a colgarle un lefrero, a la casa humilde, pero honrada, que te di. Y en él solo dice, se vende, porque ya no quiero acordarme de ti. Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar. Le dije, la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. Y que su mirada, reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero, dio la media vuelta. Y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Mi mirada, la quiero. Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar. Le dije, la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. Y que su mirada, reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero, dio la media vuelta. Y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Mirada, la quiero. Mirada, la quiero. Mirada, que nuestro cariño, se fuera acabando. Tú tuviste la culpa, y hoy vas por el mundo, sufriendo y llorando. Yo no cambio por nada, la dicha tan grande, de haberte querido. Tú tuviste la culpa, y por eso lo nuestro, quedó en el olvido. Yo te quiero bastante, y puedo jurarte, que mucho te extraño. Tengo miedo a encontrarte, porque al solo verte, me harías mucho daño. Tú tuviste la culpa, y a nadie le importa, lo que vas sufriendo. Y a pesar de tus cosas, muy dentro de mi alma, te sigo queriendo. Yo te quiero bastante, y puedo jurarte, que mucho te extraño. Tengo miedo a encontrarte, porque al solo verte, me harías mucho daño. Te veras que me duele tu castigo, y me hace mucho daño tu abandono. Te ensañas con dejarme en el olvido, me matas sin piedad tu desamor. Se ve que no conoces la clemencia, aunque me mires triste y derrotado. Prefieres castigarme con tu ausencia, prefieres ver sangrar mi corazón. Quisiera yo saber que hay en tu pecho, tal vez de corazón traes una piedra. Por tanta humillación que ya me has hecho, se ve que no te importa mi dolor. Tal vez fueron más grandes mis ofensas, y aquel inmenso amor que me juraste. No fueron nada más puras promesas, palabras que ya el viento se llevó. No quieres perdonarme mis defectos, no quieres perdonarme mis errores. O buscan nada más puros pretextos, para poder dejarme sin tu amor. Quisiera yo saber que hay en tu pecho, tal vez de corazón traes una piedra. Por tanta humillación que ya me has hecho, se ve que no te importa mi dolor. Tal vez fueron más grandes mis ofensas, y aquel inmenso amor que me juraste. No fueron nada más puras promesas, palabras que ya el viento se llevó. No quieres perdonarme mis defectos, no quieres perdonarme mis errores. No buscan nada más puros pretextos, para poder dejarme sin tu amor. Rosa linda, divina mujer hermosa, que perfumas como aroma de jazmín. El color de tus mejillas es de rosa, y en tu boca abrían perlas al reír. Son tus ojos dos estrellas que iluminan, con destellos y dulcísimo fulgor. Tus ojitos en mi mente dan la vida, y al mirarlos me enloquecen de pasión. Quiereme mujer, bésame por Dios, amame lo menos un instante. Mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos encantos de un edén. No me digas no, déjame soñar, un solo momento en tu querer. Aunque ya después, tenga que olvidar, esa breve dicha que soñé. Música 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 Que me diste cariño de más, no te lo niego. Música Que tendré que pagar por tu amor, también lo acepto. Música Hoy no puedo pagar corazón, porque no tengo. Música Debo no niego, pago no tengo, que quieres que haga, embargame a mi. Música Que te puedes llevar de valor, si nada tengo. Música Música ¿Quién te puede comprar mi dolor, para venderlo? Música Música Nego no niego, pago no tengo, que quieres que haga, embargame a mi. Música Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo. Música Música Ya me voy, te decides o no, porque no vuelvo. Música Música Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo. Música Ya me voy, te decides o no, porque no vuelvo. Música 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 Tú quisiste estar allá, dijiste que quizá, ese era tu destino. Música Después que todo te falló, hoy quieren regresar, y ser feliz conmigo. Música Música Pero tú, no piensas que mi amor, por siempre te olvido, que exiges mi cariño. Música Música De veras, lo siento, no podré, volverme a enamorar, de ti ya no es lo mismo. Música Música Solo espero, que entiendas que un amor, se debe de cuidar, y no jugar con nadie. Música Porque yo, te daba mi querer, y aun sin merecer, no te dolió dejarme. Música Ahora vuelves, buscando mi calor, diciendo que jamás, lograste olvidarme. Música Pero yo, te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Música Música Yo, no te guardo rencor, pero tampoco amor, de ti ya nada queda. Música No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó, mejor ya nunca vuelvas. Música 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 Dime Dios mío, ¿por qué reniego? Música Dime Dios mío, ¿por qué reniego? Música Música Porque conforme no puedo estar, si me molesta, mirar pa' arriba, porque me diste un bajo lugar. Música Por ser de abajo, me despreciaron, y pisotearon mi dignidad. Música Música Mal vale un año, de vacas gordas, que sienten perro en cualquier lugar. Música El amor y el dinero, Música No se logra nunca sin riesgo, sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr O en la batalla me muero, Dios mío dame tu mano Si me quieres, me regresa Música Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los dientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro, no vuelvo más El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres, me regresa Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr Y underground Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr Yo yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr Y yo quiero력 a looking más Y yo quiero arañar el ágo Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.